Esto prácticamente se está tornando una costumbre, los allanamientos por parte de la policía durante la madrugada está sucediendo en este instante en el sur de la capital, para todas aquellas personas que por ahí han visto un movimiento importante de vehículos móviles de la policía local. Está en línea en estos momentos y lo saludamos, le damos la bienvenida al jefe de la unidad regional capital, el comisario Fabián Salvatore. Salvatore, bienvenido, vivo Tucumán, Marcelo Cortés los saluda. ¿Cuáles son los datos que manejan oficialmente en estos momentos y por qué se están realizando estos allanamientos? Buen día, Marcelo, un placer saludarlo. Buen día a la audiencia. Bueno, desde la madrugada estamos trabajando en siete medidas de allanamiento que se han realizado, como usted bien dijo, en el sur de la capital, jurisdicciones de la comisaría 13, 9 y 4. Un resultado altamente positivo, en el marco de una causa que se viene trabajando acá en la comisaría segunda desde hace bastante tiempo respecto a robo de automotor. Por ende, el doctor López Ávila, a cargo de la Fiscalía Primera de Robos y Hurto, en forma conjunta con la policía de Tucumán, se ha trabajado en esta investigación. Y en el día de la fecha, en hora de la madrugada, el juez de la quinta nominación, la jueza Ballestero, ha librado las órdenes de allanamiento para estos domicilios. ¿En dónde? Ese es positivo porque se han secuestrado seis motocicletas, una importante cantidad de autopartes de diferentes vehículos, lo que nos puede estar hablando de algún desarmadero. Como así también, armas de fuego, se encontraron la pistola Versa calibre 22, con su respectivo cargador y cartuchos, una escopeta calibre 12, también con una importante cantidad de cartuchos, más de cerca de 200 cartuchos, ocho celulares que pertenecen a los implicados, para justamente analizarlo y ver el movimiento de esta gente que cometía ilícito. Salvatore... Por el momento, sí. ¿Específicamente en qué zona de la zona sur de la capital? Bueno, ayer al 2300, Libertad al 2300, toda la zona sur, el 11 de marzo, el barrio Alejandro Heredia... Ah, es bastante amplio el sector. Sí, 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 bastante amplio en diferentes lugares. Se ha contado con la colaboración, se han trabajado más de 150 efectivos en este operativo, se imagina que no es solo el personal que trabaja en la investigación, sino todo el apoyo que se necesita y la logística necesaria para poder llevar a cabo con éxito estas medidas, que justamente, bueno, el principal investigado no se encontraba en el domicilio, así que ya se ha librado su orden de detención y captura, que se está abocando el personal en estos momentos a realizar esas medidas. ¿No hay detenidos por el momento? Por el momento no, por el momento no. ¿Y dónde, generalmente, a ver, esta banda, ¿dónde accionaba? ¿Dónde trabajaba? ¿En qué sector trabajaba? Y en el micro y macro centro. Por eso, justamente, la comisaria segunda, ante varias novedades que tenía del robo de motovehículos y de algunos automotores, ha iniciado la investigación y, bueno, hemos terminado en estos allanamientos. Bueno, aquellas personas que por ahí nos están escuchando, le han sustraído sus vehículos, motocicletas sobre todo, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde tienen que acercarse? Llegarse por la comisaria segunda, para ver si algunos de los vehículos corresponden a ellos. Justamente, esta motocicleta tiene cambiado la chapa patente y algunas hasta el motor distinto en una moto, un motor, en otra, en otra, así que están totalmente irregulares. Bueno, Salvatore, ha sido muy amable. Muchas gracias por estos datos. Gracias a ustedes, Marcelo, como siempre. Salvatore, ¿continúan por estas horas los allanamientos? Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estés bien. La palabra del comisario Fabián Salvatore, es el jefe de la Unidad Regional Capital. Nuevos allanamientos, siete exactamente, que se están realizando en la zona sur de la capital tucumana, por ahora sin detenidos, pero se han secuestrado, entre otras cosas, celulares y también algunos vehículos, motocicletas que habían sido robados. Gracias. Gracias.